El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan ¡Han pervertido el ideal democrático! ¡Y han saqueado el estado del bienestar por el pesanto perlucho al del pasado! ¡Recortando los derechos de todos los otros! ¡Estudiantes, trabajadores, parados, jubilados, ciudadanos y ciudadanos de a pie! ¡Por hoy es lo que les gusta! ¡Libre e igualitaria! ¡Por un futuro digno, solidario y sostenible! ¡Y sobre todo, ¡por crecido! ¡Exigimos una democracia real ya! ¡Ya! 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 ¡Ya!